Así es, bueno, mañana, mañana ya comienza la ronda de votaciones, van a encontrar todos los vecinos de la ciudad las urnas disponibles para que puedan elegir los proyectos que son destinados a su sección, así que bueno, estamos invitando a todos los vecinos a que se sumen a realizar los votos, digamos, y bueno, se van a estar abriendo las urnas a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 1, las van a encontrar disponibles, bueno, los sectores en donde van a estar ubicados lo van a encontrar en el link del municipio, digamos, porque tenemos más de 10 urnas disponibles, así que lo pueden encontrar en toda la localidad y también por la tarde de 16 a 20 horas van a estar también las urnas para que los vecinos puedan realizar las votaciones. Van a estar disponibles tanto miércoles como jueves, así que bueno, en caso de que no puedan por alguna cuestión ya sea laboral o justo el día no puedan ir a votar, bueno, saben de que tienen disponibles las urnas esos dos días. Así la gente va a conocer cuáles son las propuestas que hay para votar. Así es, sí, van a encontrar las propuestas de cada una de las secciones, estas propuestas que van a ver los vecinos en el voto, son propuestas que fueron trabajadas anteriormente a través de las asambleas que realiza presupuesto participativo en los meses anteriores, y son trabajadas obviamente con las personas que presentan estas propuestas, por lo tanto, bueno, las que van a encontrar son las que ya pasaron a una instancia de viabilidad, le decimos nosotros que tiene que ver con una viabilidad técnica y financiera para ver si es posible ejecutarlos o no, si realmente es una obra que puede ser canalizada a través de presupuesto participativo o si puede ser resuelta a través de otra área, por lo tanto, bueno, a esa instancia ya la pasaron estos proyectos y en este caso ya es para que los vecinos lo elijan, lo voten y depositen ahí un voto de confianza. En general, ¿cuáles son algunas de esas propuestas, las temáticas? Bien, son muy distintas de una sección a otra, tenemos una ciudad muy grande, problemáticas claramente distintas, no es la misma problemática por dar un ejemplo, el barrio Santa Rita, las problemáticas que tienen ellos, a las que encontramos en el sur, en Sol y Río, por dar un ejemplo, ni que hablar, en Colinas, entonces, bueno, son muy distintas los proyectos, pero hay algunas que se asemejan unas con otras, que tienen que ver en materia, por ejemplo, de iluminación, es algo que nosotros vemos que se repiten en las secciones, pero bueno, ya queda en el vecino elegir cuál es el proyecto que le parece más importante para la sección y que deben de depositar ahí el voto como para que se mejore esa condición del barrio, de la sección, digamos. Por lo tanto, bueno, esto que me preguntaba, sí, tienen alguna semejanza, pero no es la misma problemática. En algunos sectores pueden que pidan iluminación, pero no es la misma iluminación que están pidiendo en otro sector, porque son o más grandes o porque tal vez no hay ni una luz, entonces es mucho más importante el proyecto de iluminación de algún sector que directamente no tiene iluminación a otro que tal vez le mejoramos la condición. ¿Cuándo se va a realizar el escrutinio? Bueno, el escrutinio se realiza el día viernes 27 a las 10 y media de la mañana en la fábrica Punto Joven, en Brasil Esquinas Vallata, así que bueno, están invitados obviamente todos los vecinos a participar, es público, así que pueden estar acompañándonos a nosotros que vamos a estar haciendo el conteo de los votos y puedan ver también cuál es el proyecto que gana en su sección. De igual manera, todos los proyectos ganadores, nosotros también lo vamos a estar publicando, lo vamos a estar haciendo público para que todos los vecinos estén informados de esa situación y obviamente una vez que se dé eso comenzaremos a trabajar sobre los proyectos ganadores. ¿A partir de qué edad se puede votar? A partir de los 18 pueden votar, tienen que tener el domicilio en la localidad y bueno, también tenemos lo que es presupuesto participativo joven, lo vamos a estar trabajando en las escuelas con los alumnos de cuarto, quinto y sexto año para que voten. Obviamente que son proyectos claramente distintos a los del presupuesto participativo en general y que tienen que ver por ahí con cuestiones más juveniles y bueno, lo van a estar también votando todos los jóvenes de la ciudad y pueden también encontrarlo en las urnas que van a estar disponibles en toda la localidad, van a encontrar también los votos del presupuesto participativo joven. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cómo? ¿Cuándo va a ser esto? Miércoles y jueves son los mismos días de votación de presupuesto participativo general, digamos, también se van a hacer las votaciones de presupuesto participativo joven. ¿Cuáles son algunos de los proyectos que eligieron los jóvenes? Bueno, los jóvenes proyectan una réplica o tratar de llevar lo que es la fábrica punto joven al oeste, es decir, en la zona de Colinas. Están solicitando algunas cuestiones que tienen que ver con el equipamiento de lo que es la sala de grabación que ahora está en la fábrica y que se pueden mejorar en algunas condiciones. Y una cocina, cocina escuela, cursos, talleres, tratar de dictar algún tema de capacitación de lo que es los chicos que andan en roller y skate y bici, digamos, es una onda orientada a eso, a capacitación, a formación y mejoramientos de algunas obras que ya están en funcionamiento de juventud y que tal vez se pueden remontar. ¿Se arman un tipo de campaña alrededor, no? ¿De cada proyecto? Sí, sí, eso los jóvenes, digamos, tratan de incentivar obviamente que ellos hacen todo lo que sea necesario para que se vote el proyecto que ellos consideran más importante o que por ahí es más necesario. Así que sí, en los colegios los chicos están trabajando, los centros de estudiantes también están trabajando y bueno, y hay un trabajo también intenso desde la Casa de la Juventud para poder trabajar en conjunto con los jóvenes, elaborar los proyectos, presentarlos y llevarlos ahora a votación.